¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi reacción del episodio número 16 de Blue Lock. Deciros que hoy creo que vamos a ver un 3 contra 3 bastante interesante, o eso espero, ya que yo no sigo el manga y no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Así que por favor, si me dejáis comentarios por aquí abajo, no me hagáis spoilers de cosas que no hayan ocurrido en el anime, ¿vale? Si habéis leído el manga o lo que sea, por favor os pido que no me hagáis spoilers. Deciros también que esta semana hemos llegado a los 10.000 suscriptores, así que tengo que daros las gracias, es obligatorio, de verdad. Si me lo decís hace un año, no me lo creería. Y bueno, no me enrollo más, sé que queréis ver el episodio, así que vamos a ponerlo por aquí ya. Vale, esto está todo bien, le damos aquí al play. Perfecto. Bien, pues episodio 16, van a ser 24, lo recuerdo. Por cierto, que muchas veces me preguntáis, oye, cuando no subo vídeo de mi reacción al episodio es porque lo hago en directo, ¿vale? Tenéis que entrar en el apartado del canal de los directos para verlo. Es verdad que estaban en medio de la pelea de almohadas, tío. Bueno, 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 pero si tenemos a Alvaro Limpiador, es el primo de Levi, de Attack on Titan, madre de Dios. No, no puede ser, tío. No puede ser esto, de verdad, no puedo, no, no, ya está, ya no le tengo respeto. Todo el respeto que le tenía ya lo ha perdido, para mí ya no es un rey, lo siento, chicos. Es alguien muy autoexigente, muy disciplinado. Sí, 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 es verdad. Este no, este es lo contrario. Nagi soy yo, en verdad. Dios mío, no me puedo quitar la imagen de Baron en la cabeza, tío. Puto Baron, tío, es tío de, no sé, de qué, de chacha de caso o algo así. Reacciones químicas, ¿estamos hablando de fútbol o de sexo? Pregunto. Bueno, vamos con el opening. Vaya comienzo, más guay del episodio, ¿no? Bueno, recordamos que hemos tenido el dos contra dos, donde Naruaya, o F por Naruaya en el chat, chicos. Hoy no hay chat, hoy hay comentarios. Naruaya nos ha dejado, no es que se haya muerto, vale, pero ha abandonado Blue Lock. Y Baron pasa a formar parte del trío Calavera de Isagi, Nagi y, pues, Kim Baron. Claro, supongo que se enfrentarán al equipo de Reo, Kunigami y todos estos, por lo que nos enseñaron en el episodio anterior. Pero bueno, todo esto, repito, que yo no lo sé, eso es lo que supongo y deduzco. Por cierto, antes de que se me olvide, deciros también que si queréis ver el episodio 16 con subtítulos en español y en la mejor calidad posible, podéis seguirme por Instagram o Twitter y enviarme un mensaje privado con la palabra Blue Lock. Así, os enviaré un enlace para que podáis descargarlo y verlo, pues, cuando queráis, en PC, en móvil, en televisión, donde os dé la gana. La tendréis, de verdad, a la mejor calidad, con los subtítulos en español y todo sin problema. Solamente tenéis que seguirme en Twitter o Instagram y enviarme ese mensajillo privado. Así que nada, y eso, chicos, de verdad, si veis que no subo vídeo de la reacción al episodio es porque lo hago en directo, ¿vale? De todo eso os informo por mis redes sociales, sobre todo por Discord, todo eso lo tenéis en la descripción, ¿vale? Mirad la descripción que ahí está toda la información, venga. Vamos a ver el episodio, que espero que esté muy bien este partido, la verdad, si es que hay partido. Fusión triple. Bueno, primero van a entrenar, claro. A ver, aquí se parece muchísimo a Cristiano Ronaldo, la verdad, hay que admitirlo. Esta manera de entrenar es muy de Cristiano Ronaldo, y esta pose también. Luego se agraciaré con mi presencia. Es que depende mucho de su físico, Varou. ¿Cómo? ¿Qué es esa frase? ¡Dios! ¡Hostia, qué pedazo de diálogo! ¡Qué bueno! Vale, en esto es muy Cristiano Ronaldo, Varou, ¿eh? Ojo, van a implementar la metodología de entrenamiento de Varou para mejorar, me gusta. Porque a Isagi, si se mejora el físico, le irá mucho mejor. Ya que su físico es bastante, bueno, mediocre, digamos. Y el de Nagi, pues no sé, creo que no ha entrenado físico en su vida, sinceramente. A pesar de que es bueno. ¿Reacción química entre los tres? ¿Qué es esto? ¿El FIFA? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Genio juvenil que rompa con todo. ¡Buuu! El llamado de gestores es la chupa. Madre mía. El fucking Ego Gimpachi. Hacía unos cuantos capítulos que no lo veíamos, ¿eh? Es verdad, voy a dar un poquillo esto aquí en la cámara, para que se vea algo mejor. Están hablando de Cubo. Ah, no, Cubo no ha vuelto. Cubo está triunfando, ¿verdad? Hacía unos cuantos. Ya. ambas cosas no tienen por qué separadas el talento es la capacidad de mostrar tu propia habilidad oye es una buena definición nunca lo había pensado así eso es un genio no es ser talentoso eso es ser eso es ser un genio vale Dios madre mía tío tío que la animación es la polla de verdad yo no sé cómo es en el manga esto pero es que la animación aquí a mí me parece que está muy bien lograda la sirvienta varo eso la sirvienta la sirvienta varo tío no me lo imaginaba que iba a ser así en qué momento eh Isagi sí corre otra cosa no pero corre chiquiri corre señorita vaya equipo eh madre de Dios son buenísimos estos tres también no tienen nada que envidiarles en verdad es verdad y ahora qué pasa porque ahora es para jugar cuatro contra cuatro no o sea tienen que elegir a uno y qué pasa con los otros tres pierden y quedan eliminados es la novia tóxica que no que no queremos chicos reo es la novia tóxica que nadie quiere genio de la adaptabilidad me gustó mucho ese nombre aunque sea un poco largo de pronunciar esto es lo que hacía Kira de Kuroko no Basket hay muchas referencias a Kuroko no Basket en este anime la verdad las veo mucho incluso al estilo de los personajes la personalidad etcétera y si jejeje uuuu haber elegido al otro oye oye no te pongas tan chulo que te quedabas sin poder jugar nunca más dios es que Baru es buenísimo tío en verdad es muy bueno muy bueno Baru tiene toda la razón Isagi aquí es increíble que bien logrado están estas cosas tampoco te flipes es que tú también hay cosas que Baru no sabe hacer seguro que ni tiene en verdad bueno ya no voy a decir nada porque cuando la vi de sirvienta tampoco me lo esperaba pero parece que no tiene muchos amigos la verdad un genio desperdiciado a ver es que hay que ser egoístas hasta cierto punto yo creo en el fútbol claro bueno y en todo pero en el fútbol también oye este hombre está petado bueno y este coño está petado cunigame la virgen que músculas son esos dios me mata oye que clase de recibimiento es eso esta es la típica situación de once en donde se cuenta en su vida mientras no se han visto están hablando como dos viejos dios bendito esta es una chica con músculos pero bueno que es esto una piscina pública madre de dios un baño público jesús maría aquí viene todo el mundo esto va a haber uberbooking es verdad es verdad es verdad me estoy mareando ah que uno lo sabe no es contra ellos nada es contra ellos oh dios que cara parece Eren este hombre tío tiene la cara de Eren en la última temporada espera espera que la novia es rencorosa eh ay la madre que me parió es Eren es Eren reo es Eren chicos mira que cara tiene es la misma de Eren de verdad bueno bueno el partido se ha formado un once esto no puede acabar bien hostia chaval creo que me voy a hinchar a goles tú pásame el balón a mí a ver es que estamos hablando de que tiene a Nagi y a Baro o sea deberían ganar por paliza sé que los que están enfrente son muy buenos también pero es que tú ves a estos dos y dices ganan de una vamos efectivamente Isagi muy bien correcto eso es verdad Isagi está cambiando un poquillo Isagi tiene su orgullo también Team Weapon what quiere a Chigiri ojo no Kunigami no es que es muy bueno Kunigami vaya se tiene un buen tiro yo escogería Reo porque es tu amigo payaso Reo tiene muy buen pase no en verdad yo creo que el que mejor se adapta a este equipo es Chigiri siendo siendo objetivos creo que es Chigiri seguro vamos porque Baro puede sustituir a Kunigami y Isagi puede sustituir a Reo pero no hay ninguno que tenga la velocidad punta de Chigiri a Isagi yo pensaba que iba quiere vengarse quiere vengarse por quien lo dejó hostia es una novia tóxica tío eso es igual es igual es igual con la novia tóxica yo si fuera ellos elegiría a Nagi seguro mira que cara tiene está derrotado por Reo está derrotado por la vida esto es impresionante no es capaz de dejar al lado los problemas personales siempre veo los episodios sin pensar en la posibilidad de que el equipo de Isagi pueda perder la verdad siempre doy por hecho de que van a ganar pero no siempre tienen por qué ganar es normal no es glam bueno después es verdad y si después se enfrentan a este equipo y tienen que elegir entre Rin y Bachira elegirían a Rin antes que a Bachira si es que tienen que elegirlo no sé bueno ahí ya me estoy adelantando no sé lo que va a pasar ahí se está acabando ya el episodio no hemos visto no hemos visto partido chicos hay que recuperar a Bachira y Sagi hay que recuperarlo Bachira es nuestro fiel amigo es nuestro Tom Baker es nuestro Krilin ¿qué le pasa a este? puto Bachira es Ronaldinho Bachira es Ronaldinho chicos no hay más ay la música está muy bien metida aquí muy bien metida la música equipo rojo contra equipo blanco pues no vamos a ver partido hoy pensaba que sí pensaba que íbamos a ver hoy partido ya ambas cosas compañero bueno a lo mejor a lo mejor lo vemos empezar ok ah pues sí vamos a ver el comienzo bien bien menos mal vemos algo perfecto pensaba es que como pusieron ahí los créditos antes pensaba que iba a acabar pero bueno Dios es que son dos los dos físicos más poderosos de Bluelock pueden ser estos dos en cuanto a potencia no a velocidad punta ni nada si digo potencia esto demuestra que el físico de Varou es superior al de Kunigami pero bueno no mucho Dios que rivalada tío muralla uuuh dos pa' uno naguiad algo pedazo de pelotudo si ya lo sabías por qué no interferiste ahí uuuh que guapa esta animación es un dos pa' uno mmm se la va a pasar es pasador jeje ah no achigiri claro uuuh es que es un muy buen equipo estos tres hacen una abarcan muchas cosas o sea tienen mucha química como decía Isagi va a marcar es que es un equipazo chicos es un equipazo no sé cómo van a ganarles porque bueno sí sí que se como y es que empiecen a jugar ellos también con un equipo pero para eso Varou sobre todo tiene que ser un poquito menos egoísta lo que está claro es que ya se han picado bueno acaba aquí el episodio vamos a ver el tiempo de descuento y analizamos un poquillo lo que ha sido todo no me pongas esto por favor no puedo verlo no puedo verlo no puedo ver a Varou así no puedo le tenía mucho respeto Dios bendito es como los que van las espotakus y se visten así Dios mío esto es buenísimo tío Dios la animación está muy guapa no y se acaba tío y se acaba bueno pues nada chicos hasta aquí el episodio dejando esto por aquí y nada ha sido un breve análisis de lo que ha sido el episodio yo pensaba que íbamos a ver más partido ya la verdad no hemos visto tanto pero sí que hemos conocido un poco cuáles son las intenciones sobre todo de Isagi que quiere crear esa química que comentaba antes generar esos lazos para poder hacerle frente como vemos al equipo de Chigiri y compañía porque ellos sí que tienen una verdadera química y están muy bien compensados tienen cada uno una habilidad muy buena el pase la velocidad y el gol o sea tienen esas tres cosas que es casi la combinación perfecta para poder ganar un partido y ahora hemos visto cómo se han encendido con este primer gol en contra y esperemos que comiencen a cooperar más juntos para poder así ganar pero bueno esto supongo que lo veremos en el episodio 17 no sé cuánto durará este partido si el episodio 17 o quizás el 17 y el 18 quizás veamos la resolución del 18 no lo sé pero nada chicos como siempre dadle un pedazo de like si os ha gustado la reacción si queréis que siga subiendo este tipo de vídeos o también directos ya sea en vídeo en directo según la semana también como pueda o como no lo hago de una forma o de otra y suscribíos que hemos llegado a los 10.000 pero vamos a por muchísimo más quiero mi objetivo chicos mi objetivo son los 100.000 vale ese es mi gran sueño como el de Isagi ser jugador profesional bueno pues el mío son los 100.000 suscriptores sé que es tan complicado o más que el de Isagi pero bueno voy a intentar conseguirlo y sé que con vuestra ayuda pues será un poquito más fácil chicos nos vemos la semana que viene con este episodio número 17 chao chao chau 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 chau